déjame quitar los torches para lo que estoy viniendo aquí los los torches los árboles empiecen a vean como el fan trabajando a ver si la luz no lo no le perjudica sé que tengo que ponerle ahí siempre yo le pongo aquí dos bloques de down para abajo dos bloques o tres dependiendo como en qué aquí como tengo tres quizás tengo que ponerle un poco más para taparle la claridad que viene de ahí abajo a ver déjame probar aquí ves que sí está oscuro pero queda el nivel de luz queda 5 está marcando por ejemplo aquí estoy donde estoy en este estoy nivel 5 en el bloco está nivel 5 o 6 o sea aquí en la esquina 5, 4, 6, fly and light 7, 6, 5, 4 mientras esté por debajo del 7 está bien pero por ejemplo ya aquí está marcando 7 7 7 7 y ya creo si marca 7 aquí con dos hileras pero ya aquí está como para que haga spam cualquier monstruo pero bueno lo veremos si le pongo 2 lo más probable es que le ponga 3 que le haga como un embudito de 3 bloques pero ahora cuando le ponga ahí ya para que empiece a funcionar y lo vean trabajando que esto no voy a poderlo hacer en un vídeo si no se va a extender mucho tiempo nadie se va a meter tanto tiempo mirando un vídeo bueno yo no se yo me pongo a mirar cada rato yo veo este muchacho que tiene vídeos y por ejemplo hay otro muchacho también que que él es el ex ingeniero tiene un master de ingeniería de programación el chamaco es un cerebro y él hace tutorios sobre programación y en general y de juegos y cosas por el estilo yo lo sigo a él yo estoy suscrito a él y me gustan mucho sus vídeos y los vídeos de él son kilométricos kilométricos es primera que cuando tú estás explicando haciendo un tutorial de cosas que estás enseñando no es lo mismo como que estás jugando un juego haz esto haz aquello otro en 10 minutos y ya en los juegos la programación es diferente primera fíjate si es así que youtube tiene un bueno no youtube el país completo tiene una regla diferente cuando tú vas a hacer un tutorial de programación tú tienes que especificar que es un programa de programación porque no puedes el programa no puede ir a todas partes tienes que especificarlo es de esto y entonces el youtube decide por el algoritmo que ellos tienen decide donde ese programa se va a ver y qué es lo que se va a enseñar en qué país se va a mostrar lo que es como es considerado como un un producto de ellos hay algo no entiendo exactamente entiendo exactamente ahí no como puesto a mirar porque yo sé que hay muchas cosas que tú no puedes optar de un país a otro por cuestiones de política y por cuestiones de pero en realidad cuando si estás hablando de un lenguaje de programación tú no estás hablando de un programa pero hay cosas que no puedes que se tienen que especificarlo porque es muchos de sus vídeos no no salen en muchos países no se publican en muchos países por el hecho de que son esas cláusulas que hay de de lo que es la programación entonces un vídeo de programación no es lo mismo que un vídeo de juegos o un vídeo de cocina o un vídeo de comedia con un muchacho por ejemplo yo sigo yo sigo un muchacho nunca le he preguntado y nunca sé sé que es de latinoamérica pero no sé de qué país exactamente es el canal se llama channel 0 y yo le di él cada vez que se pone a hacer vídeo él se pone a hablar de mí y dice que si es hombre que si es mujer y le digo oye soy big oa entonces mi canal se llama big oa porque mi apellido es big oa entonces simplemente quería buscar un nombre original para el canal y lo que hice fue lo separe big oa entonces mucha gente piensa en como la serie google original en yo pero nada que ver nada que ver es mi apellido lo único que lo hice fue lo separe y le di el toque de como que bueno que será bien pero no es mi apellido simplemente separe la la las dos sílabas y entonces yo me suscribí a él hace dos años atrás cuando empecé yo estuve en el canal y después dejé de hacer vídeos estaba bien y no pude pero en ese tiempo que yo empecé él no sé si él fue dentro de mi canal o yo entré ayer entonces las personas en youtube muchas personas se suscriben a ti y tú te suscribes a ellos en forma de de apoyo de no sap per sap eso de sap per sap pero si la persona te está apoyando y te está ayudando y te da tips ¿me entiendes? bueno en realidad él él yo me suscribí a su canal y empecé a ver sus vídeos pero ya tenía una pila de suscriptores igual que otro señor que me dijo suscríbete a mí y te voy a hacer un churado yo no me suscribo a ningún canal que me diga no suscríbete a mí que te voy a te voy a hacer un churado es como que te voy a mentar y por ejemplo si él tiene cuatro mil suscriptores tiene cuatro mil y pico suscriptores y él me hace un churado y habla de mi canal él está exponiendo el de mi canal a cuatro mil personas a cuatro mil y pico de personas que quizás esa persona no le interese mi canal para nada ni siquiera saben de Minecraft pero como quiera que sea le está hablando a cuatro mil personas de mi canal entonces eso te ayuda y le está hablando a de mi canal cuando yo entré al principio que yo me suscribí a él yo iba y miraba sus vídeos estos otros pero las para ser honesto yo se lo dije si tú quieres que yo voy a hablar oye tú habla lo que tú entiendas yo voy a te voy a mentar le dije te voy a mentar en uno de mis vídeos pero voy a hablar y voy a hablar la verdad no me gusta andar con mentiras me entiendes pero les voy a explicar por qué motivo y por qué es que yo lo sigo a él y por qué es que lo miro porque él dice yo soy comediante me entiendes él empezó como que iba a hacer vídeos sobre carros muscle car muscle car es una ventaja es tremenda ventaja hacer vídeos en youtube sobre muscle car sobre carros carros por qué motivo imagínate cuando tú estás haciendo vídeos sobre muscle carros y tú monetiza ya el monetizó ya el monetizó su canal y tú monetizas cuáles vídeos cuáles van a poner en tu en tu canal van a poner ads o sea comerciales de de compañías caras compañías que pagan caros compañías que pagan dinero por sus comerciales por ejemplo una persona un canal que está fabricando te pone que está hablando de muscle car y carros sport y cosas por el estilo te pone un comercial de la mercedes que tú piensas que la mercedes paga tres centavos no la mercedes paga un billete por un ad youtube va a ser una cantidad de dinero cantidad inmensa pero al mismo tiempo al mismo tiempo youtube se queda con el cuarenta y pico por ciento de lo que paga el ad de lo que paga el comercial el otro por ciento se va creador del vídeo se va creador del vídeo entonces un canal que hable de carros no como yo por ejemplo estoy haciendo juegos de minecraft muchas personas no les gusta minecraft entonces la tendencia la la teoría popular es minecraft es para niños entonces te garantizo que cuando si yo monetizo mi canal lo sabes que van a poner aquí no va a ser de un mercedes ben entiendes me copia entonces él monetiza y entonces el canal pero empezó como como cómo se llama esto como más oscara haciendo vídeos de mazo car y cosas así por el estilo pero yo lo he visto ir creciendo poco a poco y hoy se pone a hablar entonces personas vienen es gracioso algunas cosas de graciosas y dice oye que todo el otro pues estaba hablando ayer o antier estaba hablando en un vídeo y dice das pena porque alguien les digo así oye por los vídeos si no te gustan después que lo vea quítalos quítalos pero porque él es porque se los se los miento porque le hablo de él y yo se lo dice voy voy a decir la verdad porque fue la verdad porque he visto cómo ha ido evolucionando en youtube del canal cuando él empezó de la persona que él era de la persona que se ponía a hablar y si quieren a la prueba entren a su canal se llama chano si lo con z y entren a su canal y mírenlo yo lo voy a dejar la discreción lo voy a dejar canar en la descripción entre los y mírenlo y se darán cuenta y vayan a los primeros vídeos que él hizo y miren ahora los vídeos que han hecho los túneos las gráficas todo el estudio que él montó la cosa todo paulatinamente y lentamente ha ido creciendo y ha ido mejorando para bien para mejor entonces tú ves una persona miren ven allá ven allá mira los iconos ahí están los mapas ya están haciendo mira lo vieron entonces no es lo mismo caerle atrás un mapas con una con una con una con una chica ti 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 más que es de stone me entiendes ver ahí como están y ahora empiezan a caer por y para abajo y ahorita esto se dispara y empezamos a fabricar largamente por lo menos por supuesto en la próxima semana porque ya esto se acabó el vídeo esto es muy largo y mucha perolata que ya hasta no puedo hablar y va otro para abajo es un camión lo que están cayendo mira para eso qué cosa más linda caballero yo no sé si usted le da emoción pero a mí sí entonces tenemos una pila bueno volviendo al tema volviendo al tema he visto como ese muchacho ha ido cada día cada día poco a poco mejorando cada día volviéndose más profesional de una persona que casi que no sabía ni desembolverse se ha ido superando a sí mismo cada día cada día cada día cada día y hoy hace unos vídeos y yo me meto y los veo todos y muchas veces vuelvo porque él responde una cosa si tienes un canal de youtube si tienes un canal de youtube de recolectar un poquito de tengo ahí arriba esto no tengo si tienes un canal de youtube estás empezando y si no estás empezando y tienes el tiempo te aconsejo que lo hagas te aconsejo que lo hagas no si no tienes no te vuelvas loco no pienses que vas a llegar a youtube y te vas a volver millonario ok todo esto es un trabajo como otro cualquiera si entras a youtube con idea de volverte millonario míralo como un trabajo y un trabajo que no cobras aquí no ganas aquí no estás cobrando aquí cobras y si con el tiempo poco a poco haciendo el vídeo eso de que te vuelves mirar de un día para otro no creas en eso todo ese encuentro hay muchos hay vídeos que se van virales y el dueño del canal no hace dinero hay una persona yo la conozco personalmente su vídeo se fue casi que viral casi completamente viral pero es el único vídeo de su canal que se le ha ido viral y entonces lo que ha hecho es cientos de dólares con cientos de dólares tú no paga los biles no esperes que vas a pagarlo con cientos de dólares entonces yo le he visto a él como poco a poco ya ya recibió su primer sueldo su primer sueldo nos los mostró ayer fue de un dólar lo hizo a broma porque youtube no te paga hasta que no tengas 100 dólares si no tienes 100 dólares acumulados en tu en tu cuenta youtube no te va a pagar una vez que tú acumulas 100 dólares te lo manda a donde tú estés pero entonces como llegó un dólar estaba 59 centavos 25 centavos 27 centavos entonces ya llegó al dólar entonces dice ya gané gané un dólar pero es una satisfacción bien bonita y bien grande que tú llegas a una plataforma donde hay millones de personas millones de personas viéndolo millones hay más de dos billones de personas viendo youtube en el mundo netflix que es una compañía grandísima se queja se queja y se lamenta de que plataformas como youtube y es y tweets pero no está lamentando mucho en youtube porque son competencias están compitiendo y llevándose el mercado entiende las personas hoy quieren ver más vídeos de personas como tú y como yo haciendo lo que estén haciendo cocinando comprando abriendo una caja y mostrando un producto enseñando un teléfono y cosas por el estilo viendo a una persona real no un show montado de una compañía que tiene millones de dólares para hacer ellos más millones entiende yo me siento satisfecho cuando voy a ver vídeo de una persona por ejemplo como esa persona como chano cero una persona trabajadora que salió y dijo voy a poner un canal no hay yo nunca ha dicho la historia porque pero yo me imagino que sea por la misma forma que se me ocurrió a mí yo estaba aquí en mi casa de contra este lío de del corona y pues este te que te que te que y hace como tres años atrás por cuestiones de yo viajo pero tuve que como que parar entonces estaba aquí en la casa me voy a jugar me ponía a programar y un día un vídeo todo el mundo hace vídeos de youtube porque yo no voy a estar bien y cogí y empecé a hacerlo tengo me empecé a hacerlo y una vez que lo empecé se lo voy a decir de corazón una vez que lo empecé cada día le empiezas a coger más cariñitos vieron por allá hay otro más cada día le empiezas a coger más cariñitos y a coger más cariñitos y llega un momento como que youtube hay un muchacho que tiene 21 años su canal se llama mister bis si ustedes nunca han visto un vídeo de él vaya es porque no han entrado a youtube porque el tipo es un filántrofo de renombre es una persona que empezó jugando minecraft ojalá que a mí no sucediera no la mitad el 5% el 5% de lo que a él le ha sucedido en youtube empezó jugando minecraft hace ya tiempo pero en realidad cuando él explotó como youtuber fue en el 2017 hoy controla millones de dólares millones de dólares cuando empezó esto del corona de este tipo cogió y llenó 10 camiones lo llenó de millones de dólares en donaciones en comida y se los donó a las personas le donan dinero a las personas le compra casa le compra carros me entiende y empezó siendo un youtuber la mamá los mudó del barrio de su cliente donde estaba berriago berriago el brava me entiende porque por la escuela podría ir para la escuela y el chamaco le dijo yo no quiero ir para la escuela yo quiero ser youtube y la mamá berriago decía tienes que estudiar tienes que tener un futuro por eso perseguir una idea perseguir un sueño es lo que cuenta no es lo que te vayan a decir los demás si tú crees en ti tú lo logras olvídese de lo que te digan los demás y si no sabes hacerlo aprendes y si estás aprendiendo mejoras y si mejoras lo haces perfecto y entonces es lo que yo he visto en ese muchacho cada día él lo hace mejor me entiende y cuando hay personas que lo hacen mejor si cogera si tomara una tierra miren como están cayendo miren como están cayendo ahí pobrecitos miren miren eso señores ustedes creen que yo hubiera colectado todo esto con una chita esta de stone miren 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 señores miren para acá miren esto lo que tengo miren lo que les dije miren que hay aquí verdecito y de a colores chacho y lo van a hacer háganlo así me entiende ahí si el esqueleto te tira te mete un flechazo pero olvídate de eso que no te hace nada háganlo de esta manera me entiende y yo no sé por qué las personas no disfrutan miren lo miren lo miren lo ahí están me entiende los colecta no tiene que estar trabajando con ellos ni tiene que estarle cayendo atrás ahora cuando estás aquí cerca por ejemplo cerca como estoy yo aquí ahora si tienes que tener cuidado porque si viene bajando un esqueletón te aconsejo que uses el chip y te mantengas un poquito alejado del borde porque esto no tiene cerca todavía pero eso es que le pongo la cerca porque si viene bajando un esqueletón y te mete un flechazo con el impulso de la flecha te va a hacer saltar al vacío ahí es donde ahí es donde donde pecas ves ahí está perfecto mi fan está trabajando garden of glass welcome to the real world of garden of glass no 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 Gracias por ver el video